Una nueva información de la secuela de Sonic la película sale a la luz, esta vez no hay imágenes filtradas como la anterior ocasión, sino que se confirma una información que quizás para algunos no sea relevante, pero que en realidad es el comienzo de lo que muchos esperan, por lo cual aquí veremos esta nueva información y además lo que podría pasar en esta nueva película. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empiece de una buena vez. Como muchos ya saben, la secuela de Sonic la película está en camino, pero ahora una nueva información oficial llega para la alegría de todos, y es que el director de la cinta confirmó que las grabaciones ya finalizaron, lo que quiere decir que ya se terminó de firmar todo lo referente a la película, ahora solo quedaría el área de los efectos especiales para terminar todo el largometraje, y ya mostrarlo al público, o sea nosotros los queridos espectadores. Esta noticia se dio a conocer por medio de un tuit, hecho por Jeff Foller, el director de Sonic 2, siendo que en su comunicado dijo lo siguiente, se acabó desde Vancouver gracias al excelente elenco y equipo de la ciudad, hay mucho talento increíble que ha hecho de Sonic la película 2 realmente especial. Además de esto, subió una foto donde lo podemos ver ahí sentado con una imagen de fondo muy interesante, y es que de esta imagen podemos sacar muchas cosas, primero al estar ya finalizando el rodaje que el director así lo confirmó, podemos deducir varias cosas, y es que el set donde se encuentra pertenecería a las últimas secuencias, es decir que quizás podríamos tener una batalla final en este mundo lleno de hongos, que por cierto este mundo ya fue mencionado por Sonic, y que además el Dr. Robotic terminó en este lugar al final de la cinta, mencionando que regresará para Navidad, por lo cual con todo esto podríamos suponer que la secuela estaría situándose por el mes de diciembre, esto claro dentro de la película, siendo así que este villano regresaría con más poder para enfrentarse a Sonic, además de eso también sabemos que tanto Tails como Knuckles estarán presentes en la película, si quieren ver imágenes que lo confirman pueden ir al video que está apareciendo acá arriba, pero además de esto se comenta que Tails tendrá un gran desarrollo dentro de esta secuela, por lo cual podríamos esperar que esté al mismo nivel protagónico que Sonic, aparte de esto según el logo oficial revelado podemos ver las dos colas al lado del número 2, lo que hasta ahora desconocemos es cuál será el papel que tendrá Knuckles en todo esto, ya que solo sabemos que estará presente en la cinta, pero no sabemos cuál será su objetivo, solo esperemos que tenga un gran debut dentro de esta nueva entrega, por el lado del Dr. Robotic muchos comentan que este podría crear su propio Sonic a base de tecnología que disponga, realmente todo lo que puede hacer en el mundo de los hongos es un misterio, también se comenta que este posee un anillo, de esos que Sonic tenía para poder regresar a su dimensión, pero también puede que decide irse a otro lado para buscar más cosas que le ayuden en su revancha contra Sonic, lo que también se desconoce es sobre la importancia que tendrá Tom Wachowski y su pareja, ya que en la primera entrega Tom fue quien ayudó a Sonic a recuperar sus anillos mientras se enfrentaban al Dr. Robotic, pero ahora que Tails apareció las cosas pueden cambiar, por lo cual Tom y su pareja puede que sean desplazados a personajes secundarios, pero el que tendrá un papel protagónico, por lo menos el de antagonista, es el Dr. Robotic, el cual sí o sí regresará para esta secuela, puesto que se confirma que Jim Carrey está de regreso para esta parte 2, así que podemos esperar muchas cosas de esta nueva entrega de Sonic, solo es cuestión de tiempo para ver un trailer oficial de esta cinta, por lo menos dentro de 3 o 4 meses ya tendremos un trailer oficial de Sonic 2 la película, puesto que si recuerdan el estreno de esta cinta está pactado para el día 8 de abril del 2022, por lo cual empezar con el marketing es más que importante, sobre todo si la compañía quiere ganar aún más dinero que la primera entrega, cualquier cosa lo estará informando para no perdernos nada sobre la esperada secuela de la eriza azul, deja en la caja de comentarios que es lo que más esperas ver de la secuela de Sonic, estoy ansioso por leer tu respuesta, ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento, también alguno que otro anime, y si haces comparte este contenido para que si pueda llegar a más personas, dicho eso ahora si me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.